No, es una mentira, chabón. Es una puta mentira, boludo. Es una mentira, man. Es una mentira, boludo, porque siempre sale arriba, boludo. No le podés pegar nunca. Encima con el tiro de mierda que te dan para matarlo, no lo podés matar, boludo. No lo podés matar, porque siempre te sale arriba. Y el tiro no va direccionado, ¿no? Es el peor Mega Man que jugué en mi vida, boludo. Mirá que hay juegos malos de Mega Man, ¿eh? Pero este es malísimo, boludo. ¿Qué opos jugar? El peor Mega Man que jugué en mi puta vida, boludo. Pero por lejos, boludo. Pero por lejos, por escándalos, el peor Mega Man que jugué en mi vida, boludo. Ya sé que lo puedo jugar. Mejor no pregunto. Pero por escándalo es el peor que jugué. Escándalo es. Tenés que matarlo con un arma que dispara como el ojete que hace un rebote choto. El Willy solamente aparece arriba y baja dos veces nomás. Es horrendo. El final ese es horrendo. Y encima te obliga, sí o sí, a tener que ganar todos los jefes de vuelta. Todos los jefes de vuelta. Ahora mañana, si llego a hacer stream, no sé. Mañana, si tengo ganas, lo vuelvo a jugar. Pero... Oh, no! Es la nave calamidad del Rey Koopa! Oh, Rey! Es un asco, boludo. Un asco de videojuego. Es el peor Mega Man que jugó en mi vida, boludo. Pero... Por lejos. Mañana... Encima mañana tengo que hacer todo el castillo de vuelta, sí, con... y 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 gracias popper por tu radio bienvenido a los que vinieron con popeitos asqueroso en megaman asqueroso en megaman 7 Tengo que ver cómo Cómo reaccionar O sea, la onda sería saber Cómo mierda reaccionar A la posición A la que toma Willy en esa Porque si no, no hay otra chance No, saqué a la mierda Me hizo recalentar Lo siento La poronga, el Mega Man 7S El jefe ese El jefe ese es una basura No, no, no Es que ya había perdido la paciencia Era renegar al pedo Ya había perdido la paciencia Vaya Flight Si, yo también, si no No prospera esta runcita Voy a tirarla de humo Es que me tengo que bañar Tengo que acomodar un par de cosas Y quiero acostarme Y ver un poco De algo Vamos a tomar un mate Con los Nintendos Y encima se me enfrió el agua No, pasa que me tengo que bañar todavía Tengo que bañar y acomodar Lavar unos platos No, estoy re enojado Te juro que estoy re enojado Estúpido Mega Man 7 Voy a perder en este nivel Me cago en mi puta madre Aquí me voy a cagar Porque soy un imbécil No, ves que soy un estúpido Puedo perderme Puedo morir acá Qué serie estoy viendo Así dejás de humetear Lo último que vi Fue ObiJuan ayer Y de anime Estaba viendo Una de fútbol Que es nueva Que de hecho Tendría que ver Que debe haber un Este creo que no es mejor No, pero este juego Este juego Lo juego siempre Ya verás Igual No es fútbol Me lo recomendó Popeitus Buenísimo No es simplemente Puedo No es fútbol ng Y funciona Sinceramente me gusta más como se ve en la NES que en esta trilogía Ya vas a ver a Denak Ya vas a ver Sinceramente me gusta más como se ve el de NES Es como muy brillante Es más, se parece al de... A los colores que tiene el de Master System Con eso te doy otra Voy por lo mate yo, vaya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo este lo practico mucho Mi idea es que en un tiempo Ya perdí un contenido Pero en un tiempo es ganarlo deadless Estoy cerca Estoy entre uno y dos continúes Pero tengo que bajarlo a ninguna vida Y todavía no lo puedo hacer Pero próximamente Hola vine con el rey ¿Cómo estás? Dustelar Y de hecho me gusta Algunos temas suenan mejor acá Y otros temas suenan Este tema por ejemplo Suena mejor en la NES Lo siento Lo siento Ni en Haggai Hay algunas cinemáticas que están mejor Y otras que no están tan bien Eso me pasó con el Mario All-Star 6 ¿Viste? Este tema suena mucho mejor en la NES Lo siento Tiene más fuerza en la NES Ah, y la caí No, 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 no El Mario All-Star El único que me gusta Va, no el único El que me gusta como se ve Es el 2 El 3 prefiero el de la NES No se ve mal el 3 del All-Star Pero prefiero el de la NES Capaz que por un poco Por costumbre Un poco por Por amor a ese juego No quería usar No, para para no quiero ir Casi la cago No, 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 no Activa, 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 activa Este sí suena bien Este es otro de los temas que suena bien No, 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 no Ahí va Viene el meneste Nos revimos, vieja No, 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 no ¿Me importa? Vamos bien, vamos bien Acá hay vida Sí señor Bien Sí Lo que cheatea Eh, eh Viejas son strats Usted me enseñó eso Que hay que tonguear Conchetumada El peor salto del juego Sí Sí, se tonguea Usted me enseñó que se tonguea Uff Qué falso Qué falso que fue eso vieja Eso fue muy falso Qué falso que fue eso Hice exactamente el mismo salto ahí boludo Qué pasó Ahí sí me lo hice No importa ¿Qué haces Fede? Tanto tiempo No importa No importa No me importa Sale a ganarle a El meneste No, cómo es el blood y mal ¿Qué onda el Fede Mulder? Bien Bien, acá andamos Bajando de lo que fue el Mega Man ¿Qué es el no Waffleito? ¿Cómo le va señor Don Waffle? Bienvenido Tira El pájaro Cajetudo Tiene partido No sé No es un error Es una decisión de mierda Y después ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pará Y sigue saliendo Estoy teniendo No, no, no es un videojuego Ahora mismo Vamos Vamos Y sigue saliendo Que asco Bien Bien Imagínate lo que es eso Loco Pineda Vas ganando Para no romper El fucking control Con el Mega Man 7 Olé Gil Olé Gil Venga Venga Pero el de SNES Claro El de SNES De trilogía Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chicheñor No me acuerdo que habían las cosas Chicheñor Chicheñor No es NES La mudeé con RGB Tengo una máquina De belleza pixelada Mirá Te pido a la chamba Qué bien ¿Pensan que este Ninja Gaiden Era re malo? No sé A mí es Ninja Gaiden O podés decir Que Ninja Gaiden Es malo Medio rancio Puede ser Pero malo Ah, yo no le encuentro Mucha diferencia A lo original Que es Que me acá Eso me necesito Que me acá Eso también Ay Bansai Bansai Me fui RGB RGB Tiene un tipo Leo Que saca Video componente Se supone Habrá cosas técnicas Que Descono Nos vemos Pija Eso es lo que no sé Y no lo quiero Pero Eso es lo que no sé Lo veo O Yo 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 Me da mi miedo de vuelta. ¡Vamos! En la consola le hice un mod y ahí sale el video por Scar de una placa de esa placa componente de un escalador que al fin va a PC a la tele de Smart. Pronto sale el video explicando eso. ¡Vamos! Son los mismos que dicen que el video creo que no está mal. Eso es lo que diría un hater. ¿En qué te está...? ¿En este te sigan...? Ah, ya lo leí eso. Che, Joaquín, ¿prendes hoy? ¿Prendes hoy? ¡Malditos camarones! Creo que esquivo camarón. Me pegué eso. Me pegué el fucking camarón que le saca un montón de vida. ¡Siii! Por lo menos me saqué la mufa vieja. Maldito Megaman 7, boludo. Estúpido Megaman 7. Maldito Megaman 7, boludo. Maldito Megaman 7, boludo. Tienes que esquivar las balas. ¡El final, boludo! No puedo ganarle al último jefe, al último Willy. Romero verso de pecho. Y pero otro es... Y pero otro es... ¡Maldito! 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 Escena... Escena donde se va el todo. Encima mañana lo vas a tener que ver de nuevo. A ver si prendo, lo prendo con ese. No sé quién rey de ahora, eh. Belmond... Belmond podría. Es cuando un codo de mesa. No tengo muchos aquí en realidad. Y bueno, ¿qué va a hacer vieja? ¿Qué va a hacer? Ehm... Pip, pip... Está la mon. Está mon. Está la... Está el Fonty. El Fonty lo rey de anoche. No sé qué está... ¿Con qué está Fonty? Vamos a ver con qué está Fonty. El Martian Gothic. Y Ari está con Sonic. Vamos con el Sonic. Vamos con Ari. Ah, con Mon que volvió. Bueno, vamos con Mon. Sí, es verdad. Bien, bien. Molvo acá es el... Parte del... De la comisión directiva. Y me dijo... Eh... ¿Cómo es? ¿Siete mon? ¿Siete? Mon... Siete. Bueno, chicos. Mañana si puedo prender. Prendo un ratito más. Eh... Con... Con Mega Man. Y hasta terminarlo. Recuerden que va a ser... Junio y Julio de No Quest. Eh... Vamos a estar jugando juegos... No como Mega Man. Pero ponele un poquito mejores. Eh... Eh... Y si no... Sale un Ninja Gaiden. Qué sé yo. Qué decirles. Así que... Vamos a lo de Mon. Dejenle un saludito ahí. Eh... Yo me voy a ir a bañar. Me voy a acomodar un poco de cosas. Y... Hay que ir a dormir. Mañana hay que trabajar, vieja. Gracias por acompañarme, chicos. Nos... Nos vemos. Vamos. Pasón. Y ya... Vamos... Vamos. Gracias.